¿Se te ha llevado la alta cocina o una cocina más creativa? Yo pedí una estrella Michelin, tío. Te lo juro. ¿Han ido inspectores niños a visitarte? No, nunca me contestaron, tío. Pero es verdad que fuimos el primer... Mira, fuimos el primer colegio. Yo pedí el sello Slow Food. Slow Food, ¿sabes lo que es? El sello de 8 kilómetros de Slow Food. No existían comedores escolares. Entonces, no nos lo querían dar porque eso no es... Y solo se daba restauración. Entonces, me fui a... Primero, me fui a contacto con Valencia. Nos dijeron que ocurría ahí. Barcelona. No entendemos. Me fui a Internacional y hablé con Italia. Les dije, oye, Italia, yo cumplo con todo esto. ¿Por qué no puedo tener un sello Slow Food? Yo un chef quilombo de tope en un comercio escolar. Uy, es que eso no se ha dado nunca. Y yo, pues mira, el primero. ¿Qué te parece? Entonces, lo hablamos. Habló con el convivio de aquí y de la Comunidad Valenciana. Y en 2015 fuimos el primer colegio con un... O sea, el primer colegio, un centro escolar que tiene un chef quilombo de tope en un sello. O sea, has roto un montón de barreras, ¿no? Y de ahí, bueno, al menos lo intenté hacer bien. Creo que uno es honesto en su trabajo y lo hace bien, puede irte lejos o no. Puedes equivocarte, obviamente, y tener fallos. Y puedes darte contra una pared y salirte mal, pero lo intenté hacer bien. Y a raíz de eso, el siguiente año, yo llamé a Michelin y le dije, ¿quién va a hacer Michelin para mi colegio? Pero nadie me contestó, tío. Oye, hablamos sobre este tema, ¿eh? Nosotros conocemos a un inspector. Lo que pasa es que no son menores de edad. No sé si necesitas que... O sea, tú solo puedes dar el comer a menores de edad, ¿no? No, tú piensas que... O sea, no. Damos hasta a todos los chavales, hasta a todas las edades y luego da todo el profesorado. Ah, claro. Entonces, se puede hacer pasar... 50 y pico adultos allí. Se puede hacer pasar por un profesor. Le digo porque es una de las claves de los espectadores de la guía Michelin. Un día a hacer prácticas de profesor, un día a ver cómo se trabajan las alunas. Vale. Para los niños, o sea, ellos mismos ponen la mesa, ellos ponen sus cubiertos. O sea, es un concepto muy diferente de lo que estamos aproximados. Pues a mí, la verdad, bueno, por lo primero me causa envidia por esos niños, sinceramente, porque para mí el comedor del colegio, o sea, culinariamente fue... Bueno, ha sido la peor experiencia que he tenido jamás. O sea, es horrible y es que no sé por qué, y yo creo que también es un poco a nivel de España, tenemos concebido eso de el comedor del colegio, te van a poner mierda y te lo vas a tener que comer. Pero... Hay muchos factores que influyen. Claro. Y digo, ¿por qué no se puede dar...? Porque encima, claro, como comentabas tú, ¿cómo quieres que adultos coman bien si de niño les has criado en un comedor que les daba lo que fuera y te tocaba tragar? Es que si hablamos de comedores, pues eso podéis hacer otro podcast, tío. O sea, aquí puedo contar historias para hasta que os acordáis de por qué ocurre eso. Tanto si es algo a nivel gubernamental de dinero, es algo a nivel de familias, es problema del comedor, es problema de la empresa de colectividades... O sea, hay mucha historia. Pero es que justo lo que comentabas también, de quiero dar a los niños, o sea, quiero quitar a los niños el postre, la leche y tal, los padres, vamos, seguramente que casi se fueron a la puerta de esto a quejarse. Ahí lo han denunciado. Claro, pero luego, un comedor puede estar dando comida que dice es que los niños no la quieren, los niños la tiran, los niños intentan no comérselo. Y los padres dicen, bueno, es porque es muy quejica el niño. Pero mira, hay algunos padres, puede ser que se quejen y hoy en día cada vez hay más quejas de... Por ejemplo, hace poquito la última noticia, ¿no? Había piedras, hay quejas, no, piedras en las lentejas. Bueno, pues las lentejas de tener una piedrecita, no pasa nada. O en el colegio, ¿no? Es que me encontré un pichito en la lechuga. Obviamente, viene en la lechuga todos los días, pues nos cultivamos a nosotros, cogen la lechuga y hay pichitos. O sea, por suerte hay pichitos. Más proteína. Y por angrillos. Entonces, la cuestión es que... Ahí lo que tú dices, puede ser que la familia aún se queje. Yo el mayor problema lo veo en cuando tú a esos niños les das basura de comida, que les das nagues, patatas, fritas, yogures, flanes... Para que no se quejen. Y ahí no hay queja, tío. O sea, ahí la familia es como mi hijo come. O sea, la cuestión es que a la familia le importa que su hijo coma, o su hija. Mis hijos comen, el siguiente paso ya es que comen sano. Pero primero tienen que comer. Cuando hay un comer escuro, que tú dices, vale, come mierda. Ahora lo hacemos sano. ¿Sus hijos dejan de comer? Es todo mierda. Vaya mierda el comedor, no sabéis cocinar, coméis cuánto está este tío, este tío parece de mierda, vamos a denunciarlo... Es que incitas a mis hijos movidas. Entonces, la cuestión es que tengamos que tener en cuenta de que por qué nos quejamos cuando no comen, porque comen sano, como tú dices, pero no nos quejamos cuando comen mierda. ¡Ay, me quejan! Ya no comer mala comida, ni mal cocinado, ni mal gestionado, ni mal ingrediente, sino comida de mierda. ¡Ay, me quejan! ¡Gracias!